Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarnos. Buenas noches. Así de rapidito nos vamos de un momento a otro y nos movemos también en esta ocasión en expresiones, desde luego, para contarles sobre uno de los conjuntos folclóricos favoritos, no sólo del gran poder, sino también de otras expresiones culturales. Les estoy hablando de la Llamerada San Andrés. Uno de nuestros equipos fue a conversar no solamente con la Paya, que es la representante de todo el gran poder de la gestión anterior, sino también con el señor Cajé. Hemos conversado cuando tuvimos la oportunidad de estar en Oruro, pero también esto fue lo que nos dijo. Fue muy feliz de haber podido conseguir el año pasado el título de Reina Gran Poder para mi querida institución. Quedan cordialmente invitados todas las personas que quieran participar de nuestra querida institución, la Llamerada San Andrés. Hace parte de nuestra querida fraternidad, los esperamos para los ensayos desde este Gran Poder 2023. Un gran saludo a este hermoso programa Extrasiones en tu canal Polivisión. Hemos estado en el lanzamiento y ahora, por supuesto, en este primer recorrido, ya en una forma de iniciar nuestras actividades, los ensayos, porque precisamente la Llamerada se caracteriza. Bueno, y evidentemente no fueron los únicos con los que hemos conversado. También la fraternidad Hachapuglia y ha estado con nosotros en Expresiones, que significa formar parte de la cultura y ampara. A ver, los fundadores, a quienes les agradezco muchísimo siempre por la colaboración y por prestarse a don Sandro Careaga, por ejemplo, a declarar junto a nosotros un poco qué es lo que sucede dentro de este ambiente, nos dijeron no solamente el vivir, pero además esa invitación para que usted, que en este momento me está viendo, diga, wow, qué linda que es nuestra cultura. En Expresiones. A nombre de Hachapuglia y La Paz les felicitamos por estar haciendo esta cobertura para nuestra fraternidad. Hachapuglia y La Paz se ha fundado un 30 de marzo de 2010 y estamos rumbo a los 15 años. Muy feliz, la verdad es que ha sido un sueño cumplido y quiero agradecer a los fundadores y toda la directiva 2023 por confiar en mí para representar esta linda danza. Mando un saludo muy fuerte y fraternal a Expresiones de Bolivisión. Personas que quieran bailar con nosotros esta hermosa danza que es el Pujay, junto a nuestra fraternidad Hachapuglia y La Paz, en esta gestión rumbo a la fiesta mayor de los Andes. ¡Hallá, allá, allá, Hachapuglia! ¡Hallá, allá! ¡Hallá, allá, Tatita del Gran Poder! ¡Hallá, allá! Hemos visto la llamerada, hemos visto lo que significa ahora el Tinku. ¿Por qué le digo esto? Porque nos gusta hacer una recopilación de algunas de las danzas, no solamente estuvo presente el Pujay. Ahora vamos a hablar de los Giriatinkus. ¿Qué es lo que están haciendo? Hemos conversado con una representante, con la fundadora y con la señora Rodríguez. A ver, yo sé que el Tinku tiene mucha fuerza. ¿No vean que cuántos bailan Tinku? Sí, aquí Macario, nuestro camarógrafo, está feliz de bailar Tinku. Porque también tiene que estar una danza que tenga, aparte de ese glamour, también esa elegancia y el poder. No solo con las mujeres, sino también con los varones. Revisemos un poco del Tinku. Soy pasante 2023 de la Fraternidad Giriatinkus Villamilistas. Estamos en nuestros 23 años. Estamos muy felices por compartir esta gran recepción. Gracias a Tatita del Gran Poder, todo nos está saliendo bien. Y participen de nuestra gran fraternidad Giriatinkus Villamilistas. Estamos con nuestras poderosas bandas, la Banda San Andrés y la Fusión Los Andes. Queremos mandar un saludo grande a Expresiones por Bolivisión, de la Fraternidad Giriatinkus Villamilistas. Muy felices de participar junto con mis compadres de los Tinku Giriatinkus Villamilistas. La verdad, estamos sacando un tema muy bonito junto al grupo Nostalgias, junto con la Banda Poderosa Fusión San Andrés. Queremos mandar un saludo grande para Bolivisión. A propósito, señora productora, han presentado a su banda, ¿no? La Proyección San Andrés. Felicidades, pues un aplauso no solamente para quienes están dentro del Tinku, sino también, repito, dentro del Puglia. Y quienes están dentro de la Llamerada. Porque, a ver, Expresiones tiene un fin. Y no solamente es mostrar lo que va a pasar en la Fiesta Mayor de los Andes en el Gran Poder. Si no es un conglomerado, se acerca la entrada universitaria. ¿Quiénes van a participar en la entrada universitaria? ¿Quiénes se van a Cochabamba? En fin. Queremos que nos acompañen a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok y estamos en Instagram. Somos Expresiones Bolivisión.